Estamos hablando del país del insólito, nos vamos a ir ahora a Tucumán, allí estuvo el presidente Macri casualmente visitando ese jardín construido con dinero de... Antonini Wilson. Exactamente, de la valija de Antonini Wilson. Bueno, ese jardín que tiene todo para empezar, incluso la planta de docentes contratada, alumnos, posibles alumnos, más de 200 que podrían asistir a ese jardín, todavía no se inauguró. Sí, lo voy a decir con todo respeto, Macri, el presidente Macri está copiando a TN Central, porque nosotros esto lo mostramos el día antes. ¿Lo contaste vos? Sí, no, no, lo mostramos acá, y hoy lo visitó, y está José Iniesta, allá en el mismo jardín. Hola, José. Hola, Nico, ¿cómo estás? Hola, Caro, buenas noches. Buenas noches. Sí, mira, y esto de verdad es realmente insólito, porque ni siquiera con el pedido del propio presidente, hasta este momento todavía el jardín Estrellita de la Nueva Esperanza no está inaugurado. O sea, vino el presidente, hizo todo un acto, acá hubo más de 2.000 personas alrededor, contó, digamos, o se fijó cómo están las instalaciones del jardín, pero no se inauguró todavía, hasta este momento todavía no está inaugurado. Fíjate, el jardín quedó como hace tres meses, con todos sus juguetes, está el plantel de docentes que sigue viniendo a diario a cumplir, por supuesto. Ahí está, vemos los zapitos, las ranitas. Sí, fíjate, están todavía acá los caballitos, esperando que a los niños, a los 205 niños que vengan y se diviertan acá, y sobre todo, a no perder de vista que este es un lugar que también va a funcionar como un comedor, Nico y Carolina. Mira, hablamos hace unos minutos con los docentes y nos dijeron, al final, ¿qué es lo que le está faltando al jardín? Y sigue la burocracia. Nos dijeron que les pidieron registro inmobiliario para verificar que las tierras a quien les pertenecen, la inscripción a rentas, constancia del normal funcionamiento de la asociación civil que va a administrar este jardín, la personería jurídica. Lo cierto es que mientras el presidente acá, desde este lugar, le hacía un pedido al propio intendente Javier Noguera, de que de una vez por todas se inaugure el jardín, el intendente, junto al gobernador, tengo entendido que están en el exterior, en Estados Unidos. Están presentando un proyecto para buscar fondos para un... Sí, mira, la casualidad. Bueno, el presidente llegó a este lugar a las 6 y 10 de la tarde y emitió este pedido, básicamente, al intendente de que de una vez por todas se destrabe y se inaugure. Sí, te escucho, Caro. Sí, José, si te parece, vamos a escuchar lo que decía el presidente Macri en su visita a Tucumán y en su visita a este jardín de infantes, ya tristemente famoso, aunque ni siquiera abrió sus puertas a esos más de 200 chicos que esperan ir. Son 205 familias, porque hay 205 chicos anotados para comenzar a venir a este espacio de primera infancia. Lo único que falta es la habilitación municipal. ¡Bravo, Cristiano! Me parece que el intendente está un poco remolón para habilitarlo, pero vamos a pedirle, por favor, todos juntos, que lo habilite, ¿no? Por favor, intendente, habilite el lugar. Muy bien, y ahí escuchábamos la voz del presidente Macri reclamando que salga esta habilitación municipal. Ahora, José, la situación es análoga a la de otros jardines de infantes. Francamente, es muy, muy increíble, porque se reclama mucho por la infraestructura educativa, pero una vez que está, no se puede creer lo que sucede. No, mirá, escuchá este dato, Caro, que hoy brindaron a algunos dirigentes de acá, de Tafí Viejo. Y fíjate, en Tucumán, por lo menos hay 25 jardines que ya, con recursos del Ministerio de Educación de la Nación, ya están prácticamente terminados. Hay 17 que terminaron absolutamente todas las obras y todavía no son habilitados. O sea, hay otros jardines como este, que ustedes están viendo, que vaya uno a saber por qué motivo, sospechamos que tiene que ver con algún interés político, no son inaugurados y están absolutamente terminados con su final de obra, con todos sus papeles, y no lo habilitan, como está sucediendo. Y todo depende del mismo intendente. No, son en diferentes partes de la provincia, pero, sí, en otras zonas también. Pero, ¿sabés qué, Nico? Este es más emblemático, pues, eso con dinero de la supuesta corrupción. Claro, exacto. Sí, pero tanto el intendente Javier Noguera como Juan Manzur, el gobernador, responden al mismo partido político, a la misma bandera política. Y desde acá los dirigentes reclaman de que no se inauguran de una vez por todas. Por lo menos estos 18 serían con este jardín, 18 jardines en diferentes partes de la provincia, porque supuestamente no están habilitados o le faltan algunos papeles, como hacíamos referencia hace unos minutos. Lo cierto es que hay 205 niños acá, por lo menos, que todavía no pueden disfrutar de este jardín. Y te paso otro dato. Hace unos minutos nos contaban las maestras que tuvieron que donar 90 cajas de leche, esas cajas de leche chiquititas maternizadas, porque prácticamente en un mes se vencen, y prefirieron donarlas a algunos comedores. Porque iba a ser un comedor, tiene que ser un comedor. ¿Qué pasa con toda la mercadería que está acá? Sí, en medio de la tragedia te hago un chiste, José, si querés, tírate por el tobogán que está ahí atrás, lo podés inaugurar. A ver. Atrás tuyo hay un tobogán, si querés inaugurarlo. ¿Está de acá? ¿Te dijo? No, es un chiste, es un chiste. No sé si me aguanta, pero bueno. No, 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 es una broma, es una broma. Está hermoso, ya te digo, me llevo a subir acá, se rompe, pero Nico, ¿te da pena mirar todos los juegos que hay? Los chicos, mira, Nico, los chicos vienen hasta acá, hasta la puerta, que es de, mira, se ve de vidrio, se ve todo adentro, se quedan ahí mirando y se van, porque no pueden ni siquiera pasar a disfrutar. Sí, la ñata contra el vidrio, exactamente. Por supuesto que en el medio del absurdo total que es esta situación, y te agradecemos también por acercarnos a estas imágenes, porque la verdad que estamos viendo un jardín de infantes en pleno funcionamiento, sabemos que está el personal elegido, la verdad es que provoca mucha, mucha tristeza, de verdad, sabiendo además que seguramente en esa provincia hay muchos chicos que necesitan un buen jardín de infantes donde asistir, donde tengan su cocina, donde tengan los recursos que necesitan para aprender, la verdad es que es tristísimo, tristísimo. Y quien habló sobre este tema es también Carolina Stanley, vamos a escucharla. Ya fue planteado, no están presentados los papeles, esperamos que el intendente entienda que acá se trata de familias que pueden mandar a sus hijos a este centro, que además hoy vinimos a conocer con el presidente después de haber podido recuperar los fondos de lo que fue la causa de Antonini Wilson. La verdad es que es muchísimo lo que tenemos para inaugurar, y siempre hay un pretexto de parte del gobernador Mansur, en el caso de la escuela técnica número uno de Río Seco para 550 alumnos, que es una escuela que realmente es un lujo verla, ¿no? Y no se inaugura porque el delegado comunal no conecta la escuela con la red cloacal. Soy de las que prefiere pensar bien y darle la oportunidad al intendente para que efectivamente habilite este centro, pero como te decía recién, no son 200 chicos que pueden venir a un espacio de primera infancia en un país donde tenemos que trabajar todos juntos. Uno va por una provincia vecina, por Santiago del Estero, que también tienen otros signos partidarios distintos al presidente, y ve las obras. Acá en Tucumán lamentablemente se las oculta, se las tapan, esperando otro momento para poder inaugurarlo. ¡Gracias!